El gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, reconoció a los atletas oaxaqueños que obtuvieron medallas en la pasada Olimpiada y para la Olimpiada Nacional 2015. En el evento que se realizó en el Palacio del Gobierno, estuvieron presentes el gobernador del estado, la licenciada Julieta García Leiva, directora de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte. En su oportunidad, Julieta mencionó que el récord de medallas es un esfuerzo en conjunto de padres de familia, deportistas, entrenadores, asociaciones y gobierno del estado. Asimismo, se les otorgó becas a los deportistas destacados para que realicen su entrenamiento de cara a la Olimpiada Nacional del siguiente año. Los becados son Abel Asunción, Obed Pérez, Anastasia Antonia, Mayela Rasgado, Roger y García, Gabriel Zárate, así como Hassan Juárez. Gavino Cue agradeció a los deportistas por poner el nombre en alto en nuestro estado. Es una actividad indispensable para construir un estado fuerte, para edificar una sociedad más competitiva. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo.